Mi Virgencita del Trono, mi Virgencita Pequeña, Inmaculada María, Nuestra Señora del Viejo, mi Virgencita del Trono, mi Virgencita Pequeña, Inmaculada María, Nuestra Señora del Viejo. Cuando intentaron llevarte con destino a otras tierras, cayó una tremenda tormenta que impidió que vos te fueras, mi niña blanca y divina. En el Perú reclamaron, porque quisiste María, quedarte con tus viejanos. Mi Virgencita del Trono, mi Virgencita Pequeña, Inmaculada María, Nuestra Señora del Viejo, mi Virgencita del Trono, mi Virgencita Pequeña, Inmaculada María.